El pasado 29 de abril se conmemoró el Día Internacional de la Danza. Diarte realizó un espectáculo en el Teatro Overa muy lindo. Les mostramos estas imágenes. Me gustaría que compartas con la teleaudiencia lo especial de este festejo del Día Internacional de la Danza. La verdad que linda la oportunidad para compartir con toda la teleaudiencia las emociones que hemos sentido ese día. Más allá de celebrar para lo que nosotros internacionalmente nos une como bailarín, como artistas de este arte de danzar, el reencuentro con quienes han pasado por Diarte durante todos estos 15 años y que han escrito con nosotros la historia. Fue un reencuentro muy lindo. Dos horas de espectáculo donde estuvieron los mejores exponentes de Corrientes, que hoy ya tienen sus escuelas y que han pasado como alumnos de Diarte y que han estado trabajando con nosotros. Lo lindo del inicio de cada bloque era la apertura a cargo de Diarte. Sí, era una manera de abrazarlo y de darle la mano y decirle bienvenidos y muchas gracias por pertenecer a nuestra institución. La verdad que fue un encuentro, te digo, muy muy de familia, muy muy familiaro la historia. Se han reencontrado muchos compañeros y a lo último cuando hubo la entrega de distinción y de recuerdos, emociones porque eran los compañeros mismos que le entregaban a los que ya no están con nosotros. No solamente reencuentro, sino mostrar lo que cada uno sabe y lo que fue aprendiendo a lo largo de todos estos años. Y cómo fue construyendo Diarte en su impronta, porque hoy por hoy Diarte sí, bueno, le dejó algo, pero ellos son artistas en potencia y están dando su propia identidad en lo que hacen. Estamos hablando de Natalia Rodríguez, de Federico Aguirre, de Germán Falcón, de Luis Sánchez, Patricia Aguirre, toda la gente, Karina Lencina, que han pasado por acá y que hoy son realmente verdaderos exponentes de lo que es la cultura de nuestra provincia. ¿Qué se viene para Diarte, Dionisio? Bueno, por ahora estamos trabajando a full porque vienen los encuentros, los concursos, una obra que en el cierre ya hicimos lo que va a ser, un adelanto de lo que va a ser América está pariendo hembras, que es un homenaje a la mujer, a la mujer que cuando tuvo que tomar arma, tomó arma, se puso al lado del hombre y ha peleado por su tierra. La mujer que a través de la escritura, de la pintura, de la canción, ha hecho historia también y ha escrito esta historia de la América toda. Gracias Dionisio y felicitaciones. Gracias a ustedes y espero que nos sigan acompañando como en este festejo.